Hoy me alita porque sé que ya estará Aunque siempre la veo en la oscuridad Tiene algo esa mirada que me atrapa La fiesta comienza cuando la ataca A nada le pone pero, directo, es sincero Por eso me vengo con él, engaño pa' que yo lo quiera Rapapapan, una conexión super falla Rapapapan, molemos aunque no te fachas Rapapapan, es olor si tú y tú y yo me matas Y préndeme como si fuera ese papel Nos vemos fuera porque adentro a ti con él Mato toda la ley y yo voy a arriesgarme Baby, tú sé que todo es loca como un baile Rapapapan, lo haces mientras me lo canta Rapapapan, como esto no existe otra magia Inquieto, pero ando con calma Contigo no hacen falta alas para volar Y no busco que me quiera Solo vengo mientras pueda Dice que me queda En su cama mejor la silueta Y hoy me alita porque sé que ya estará Esperándome solo en la oscuridad Dice que quiere un trago pa' después beber En esta que tanto le gusta va a probar Y enciéndeme como si fuera ese papel Espérame afuera porque adentro así con él Mato toda la ley y yo voy a arriesgarme Baby, tú sé que todo es mi sentido baila Rapapapan, una conexión super falla Rapapapan, molemos aunque no te fachas Rapapapan, lo haces mientras me lo canta Rapapapan, como esto no existe otra magia Rapapapan, ese olorcito tuyo me mata Y el ambiente se presta pa' amar Que solo baila contigo A mí me encantas tú Destreza y actitud Si quieres enciende la luz Mira y toca tú Más enciende así cerquita de mí Prendele, prendele, cir translés Voy directo pa' la escada Dime no se siente final, solo regla legal Prendeme como si fuera ese papel Espérame afuera porque adentro estoy con él Más tatual y yo voy a arriesgarme Baby, tú sé que todo lo can como un baile Y rap, pap, pan, lo hace mientras me lo canta Rap, pap, pan, como esto no existe otra magia Rap, pap, pan, una conexión super falla Rap, pap, pan, volvemos aunque no te fallas Rap, pan, volvemos aunque no te fallas